Peticionarse en todo el mundo llevando el orgullo latino a todos lados, siendo en varias ocasiones el número uno en Billboard, ganador de múltiples premios, discos de oro platino y multiplatino. Los éxitos no han parado para Balvin, sigue impactando por sus colaboraciones y relación con grandes artistas. Hoy en Jessy Cervantes en vivo aquí en EXA tenemos la entrevista con J Balvin en su más reciente visita a México, presentando su nuevo álbum Colores. Viernes 20 de marzo, Balvin con nosotros en EXFM. ¿Cómo estás Balvin? Excelente, súper bien, agradecido, contento, aquí estamos. Oye, qué gusto verte, de verdad, estaba yo pensando, te vi en Colombia, en México, en el Lulapalooza, en Chicago, te he visto por todos lados y hoy decían, pues que Balvin ya es del mundo. Somos, pero sí. Ya el mundo se lo quitó a Colombia y ya en el Super Bowl ahí todo, ya es un fenómeno mundial, ya reconocido en todo el mundo, orgullo de los latinos, orgullo de México, ¿por qué no? Porque aquí te vimos crecer. Claro que sí. Y pues nada, antes que nada, felicitarte, decirte que me siento bien orgulloso de estar cerca de ti, de tu carrera, desde el origen. Y qué bonito que ahora seas parte del globo. Gracias, gracias. La verdad, todos somos parte del globo, finalmente. Es lo que siempre ha sido mi tarea, como latino, demostrarle al mundo que somos parte del mundo, 100%. No tienen por qué como dividirnos y porque eres latino, entonces aquí vas, o esta música latina, entonces van a esta categoría. Nada, siempre he querido llevar, esto es algo muy personal, siempre he tenido esa misión, es muy personal y no es como colombiano, es como latino. Es como realmente como que nos dé nuestro lugar, nuestro espacio, que nos lo merecemos. Y que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Para lograrlo. No, demasiado. Y no solo yo, esto viene de cientos de años atrás, hay gente luchando por la cultura, porque sigue creciendo. Vi los videos, primero me dijeron, oye, que el video de blanco, atrás, ¿no? Que el morado, atrás. Luego me dijeron, uno de mis hijos me dijo, papá, tienes que ver el rojo. Lloré. Y dije, ah, qué chillón, ¿no? No, pero puse igual, yo estaba igual, ¿no? Así que cualquiera. Pero vi el rojo, que me parecía una pieza maravillosa de video y de arte. Pero vi el verde, el gris, el amarillo, el rosa. A través de los pocos que apoyó a los videos. Pues sí, ya los vi, ya los vi, bueno, no sé si todos, pero ya vi todos esos. ¿Qué interesante es darse cuenta que el entretenimiento es imaginación y que hay que jugar con eso, no? Sí, yo creo que todo hace de una idea. Una buena o mala idea, pero todo sale de una idea, de un concepto. Y eso es lo que quería hacer con este álbum, con colores. Es un álbum que no solamente lo quiero ver dentro de lo que son los premios de música, sino realmente poder estar en canes, en festivales y en premios de marketing y de conceptos diferentes, como lo es este álbum, colores. ¿Cómo, de pronto dijiste, voy a hacer piezas de colores, o sea, musicales de colores, y luego las llevaste a video, o cómo fue la idea, o todo surgió? Todo surgió, no, todo surgió del nombre primero, o sea, yo, digamos que veníamos de energía, vibras, que al final la energía, las vibras y los colores, los tres vienen siendo lo mismo. Y yo dije, vamos, vamos a seguir con ese concepto de algo que sea diferente de colores. Y después, ese mismo día, me pregunté, ¿por qué no le pongo a cada canción el nombre de un color? Y fue un riesgo, un riesgo, pero yo creo que a mayor riesgo, mayor pérdida o ganancia. Yo creo que estamos ganando porque es una forma de mercadeo muy interesante. Creo que la gente se acuerda más de los colores que de los nombres de las personas. Cuando estás en una discoteca y conoces a alguien, como que, ah, tú, tú conociste a... No, no sé, ah, el que tenía la camiseta roja. Claro, sabes, como que los colores son un lenguaje universal. Mi música siempre he querido que sea universal, que sea para el mundo. Y el concepto, este es el cover del álbum que es el maestro Murakami, japonés, el cual hicimos una colaboración y que más que las flores para mostrar los colores. Y las flores es como uno de sus símbolos, su diseño. Normalmente es esta florecita de acá, pero aquí tiene ya el rayito, que es lo que es nuestra unión. Y la primera es que hace como esta paleta de colores diferente dentro de esas flores. Y quería eso, hacer todo un concepto completo de arte, de mercadeo, de video, de sonido, de un mundo, crear un mundo, y ahí viene colores. Oye, cuéntame, cuando pienso en colores, te viene un universo y una gama de sensaciones, de emociones. ¿Cómo escoger los colores? O sea, ¿fue por las canciones? No, lo que hicimos, grabamos unas 35, 40 canciones. Entonces, elegimos, Pharrell Williams un día me dijo que me debería arriesgar a hacer un álbum como lo hacían los grandes, como Michael Jackson, que hacían álbumes de 10 canciones, que era mejor que la gente quedara con ganas a que le sobrara. Y yo dije, ok, esta vez voy a intentarlo hacer en mi álbum Colores. Y elegimos 10 canciones. De esas 10 canciones, normalmente estábamos en el avión y cerrábamos los ojos, poníamos la canción y cada uno decía qué color le transmitía a la canción. Y el color que más predominaba, pues ese quedaba el color de la canción. Entonces, escuchábamos una canción y entonces si rojo fue el que más predominó, pues esa fue rojo. Y así se fue dando con todos los colores. 10 colores. Y lo interesante también es la gama de los videos. Los videos son unas piezas maravillosas. Verde, que no lo han visto, me quedé impresionado por la forma en cómo te metes a un universo donde estás dentro de un cuerpo, estás en la hierba, estás en la saba. Hay muchísima imaginación. Sí, la idea es esa, volver a esa época de Michael Jackson, como de realmente hacer videos que marquen a una generación. ¿Tienes un preferido? ¿Rojo? No, a ver, rojo es mi preferido porque mi preferido es el mensaje. Ok, pero en concepto cada uno es más volado que el anterior, exactamente. Y cada uno es un mundo. Y te faltó ver negro y azul y cerco iris que no lo has visto porque no lo hemos grabado. Pero esos son los únicos tres videos que nos faltan por grabar, de resto ya todos están. Entonces, y es un álbum en una época de colaboraciones donde no hay colaboraciones prácticamente. Es un álbum de J Balvin. Me quiero que la gente si reconecte, me clavo, me pongo el cinturón de ganador como solista y ganando los méritos. Realmente es un equipo de trabajo detrás, todos los productores, Sky, quienes me grabaron los diferentes productores, es que cada canción es un productor diferente previamente, todo como cobijado por Sky, viendo que realmente todo quedara brutal. Pero sí, realmente es un álbum con un concepto fresco. Oye, y además me imagino que es un álbum que te va a hacer crear un espectáculo diferente al que hoy estás presentando. Claro, claro. O sea, este año no estamos haciendo gira en ninguna parte del mundo. Quiero descansar y quiero que la gente, o sea, vamos a hacer shows en algunas partes del mundo. Algunas partes del mundo en festivales o, pero la idea es el próximo año llegar ya con la gira de colores y, bueno, creo que hemos sido conocidos por hacer producciones que se salen de lo común y con eso tenemos el tiempo suficiente para hacer una gira que sea histórica y también dentro del entretenimiento a nivel mundial. O sea, no dentro de los latinos, sino siempre dentro del mundial. En Chicago, tuve la oportunidad de estar ahí en Lulapalooza, en ser testigo de tu presentación, un festival básicamente americano. O sea, no van los latinos que pudieran ir en Coachella o en algún otro festival, con los 21 Pilots en frente. Porque es un parque inmenso donde tienen dos polos de escenarios y me llamó muchísimo la atención cómo el público americano ya, sin importarle el lenguaje, habría, no sé, 80 mil personas ahí. Todos cantaban de principio a fin, caray. Sí, es impresionante, es impresionante ver cómo la misión que siempre he tenido es que el español y nuestra cultura siempre sea valorada y el lugar que se merece. Y siempre quise hacer un crossover en español y lo estamos logrando. O sea, no hay parte, soy fanático de los números, de estar viendo qué pasa con la música y no hay parte en el mundo donde no ponga nuestra música. O sea, antes era como nosotros sonábamos en el mundo, ¿no? Ahora realmente sí sonábamos. Estamos en Cambodia o en Nigeria o en Tailandia, en Dubai, de esquina a esquina, estamos. Vamos, soy un convencido de que hoy, el caso de Balvin, todo mundo admira al ídolo, critica al ídolo, quiere ser como, le gustaría estar con él, pero muy pocos ven el trabajo. El trabajo arduo de días enteros, semanas enteras, los sacrificios. Y eso pues queda como ejemplo, ¿no? Para las nuevas generaciones. Claro, yo creo que hay que, todo es causa y efecto y la disciplina y el trabajo traen los resultados. Trabajo fuerte, noche sin dormir, o sea, levantarse muy temprano, luchar por tus sueños, o sea, es algo que no viene gratis. Y otra de las grandes lecciones que nos dejan es la manera en cómo hay que compartir, hay que dar mano, hay que avanzar junto con, dejar en un cajoncito las envidias o el ego y ayudarle a la gente. Esa es una parte que yo respeto muchísimo de lo que está pasando hoy en día con esta globalización del género urbano, del reggaetón. La manera en cómo van de la mano y cómo con género van juntos, eso es una lección. Sí, yo creo que, bueno, creo que es un ejemplo que tenemos que llevar de ayudarnos mutuamente. Y eso es lo que ha hecho también que nuestro género siga creciendo y que también sigan, van saliendo nuevas estrellas del género. Porque nos vamos apoyando entre todos. Oye, te vi con Justin Bieber. Yeah. ¿Qué va a haber o qué? Brutal, viene un nuevo sencillo nuestro. O sea, vamos a, la idea es seguir innovando, la idea es seguir creciendo, haciendo impactos globales. Y siempre he sido un big leader, siempre he sido fanático de Justin y lo admiro mucho como persona. Obviamente como artista es impresionante, pero una química muy bonita y la canción sé que será un éxito y el video también les va a gustar mucho. Oye, llegamos a un estudio de Los Ángeles en estos Capitol Studios que están en el edificio, está en forma de cilindro, simula un disco LP para todo el público que lo está viendo y escuchando. Donde grababan los Beatles. Donde grababan los Beatles, Sinatra, todos ellos. Sí, claro. Este, icónicos, entonces nos pusieron en un estudio donde está el sonido Atmosphere. Y me dio mucho gusto que llegaron unos ingleses, o sea, el ingeniero nos dijo a toda la gente, el platico, oye, vamos a hacer un demo del sonido. Y todos nos hicimos, ¿pueden hacerse un lado? Sí, nos hicimos un lado para que llegaran los señores ingleses, unos ARs estos que contratan y hacen artistas, ¿no? Y toma la que suena la de blanco. O sea, el demo con el que estaban probando el estudio. Sí. Era la rola de blanco. Y yo dije, no, es que siempre es estar adelante. ¿Qué le falta a Jay Batty? Y después, pum, morado. Y después, pum, morado. Tenían dos rolas, ¿eh? Una de tiesto, morado y blanco. Sí. Y con eso estaban haciendo los demos, ¿no? Porque hicieron esos ingleses y luego llegaron unos señores ahí de la misma compañía. O sea, el demo del estudio, Atmosphere y de Los Capitals, eran tus canciones. Y dije, siempre es estar pensando ir adelante, ¿no? Es estar ahora grabando en este... En todo, en tecnología. Y si estás siempre adelante y, como dice aquí, te gira la rodilla de esa forma, ¿qué le falta a Balvin ahora? Hay miles de sueños por lograr. O sea, empecemos por este álbum que quiero que haga la misión que tengo, que seguir globalizando nuestra música. Que disfruten cada video, cada color, cada concepto, cada canción, cada letra, cada productor. El sueño mío es ser una leyenda viva dentro de la música y trabajamos para eso, para poder seguir inspirando a la juventud y al mundo en general. Que sí puede, con sueño y trabajando. Ya para terminar, hay una anécdota muy buena. Hicimos un festival de reggaetón que se llamó Urbanic en el 2015. Fuimos los primeros en traer a las estrellas del género, ¿no? Y me daba mucha risa porque todos cuando salían... ¿Cuándo llegué solo? Exacto. ¿Todavía? Hay que limpiar el escenario y hay que limpiar todo y no queremos gente. Entonces, limpiabas y ya salían ellos solos. Entonces, vamos por Balvin al camerino. Oye, que me vete, si en todo está todo listo. No, yo me voy a pie. No, pero es que mira que todo... No, no, no. Te fuiste caminando, saludando a todo mundo. Y llegó un momento que ya era muy complicado, pero seguías avanzando. Y bajaste igual. Y yo digo, eso es algo que yo he visto, porque te he visto en más, que es muy complicado tener y controlar el ego, la fama, la popularidad. ¿Qué consejo le darías a los chicos, ya para terminar, a todos los que están empezando que quieren ser como Balvin? Para ser como yo hay que tener muchos defectos. Según los tienen. Oigo. ¿Cómo domarlos? No, yo creo que ser un soñador, soñar, soñar y trabajar fuerte por eso y preocuparse por ser mejor ser humano que ser mejor artista. Porque si vienes con el talento, eso es algo que no te lo quitan, pero tratar de ser un mejor humano también requiere de mucha disciplina. Y también, obviamente, un consejo para los padres de familia es que dejen a sus hijos ser libres y que ser libres no lo pueden convenir con libertinaje. Que apoyan a sus hijos en sus decisiones de, primero, de ser felices y dentro de su felicidad es ser lo que ellos quieren ser y apoyarlos. A mí me apoyaron desde el principio, cuando tomé la decisión de ser artista, lo que implicó más responsabilidad. Porque podría haber sido, lo hubiera hecho como por, si no me hubieran apoyado, lo hubiera hecho como por rebeldía. Pero cuando mis padres creyeron en mí, me pusieron el triple de carga de responsabilidad. Porque tenía que demostrarles por qué quería ser artista. Entonces, yo creo eso, en los sueños, en trabajar duro, en preocuparse por ser mejor ser humano, por ser más compasivo, por ser más real, más persona que artista. Pues, Balvin, se te admira, se te respeta, se te quiere. Gracias. Gracias por estar en Ixa. Gracias a ti. Gracias. Reco. Gracias.